Hay una pregunta que está también comenzando a surgir entre la población respecto a lo que viene, porque nos han dicho en la Secretaría de Salud que es inevitable que lleguemos a la fase 3, que es inevitable que la necesidad de atención sea mucha. Miren, en nuestro país debemos entender, por ejemplo, cómo funcionaba hasta antes del Insabi. Hasta antes del Insabi. Había tres grupos. Los trabajadores asalariados y los jubilados y sus familias, que tenían, por estar asalariados, tenían que estar registrados en el IMSS y, por tanto, ser derechohabientes del IMSS. Los autoempleados, trabajadores del sector informal, desempleados y personas que se encuentran fuera del mercado de trabajo y sus familias, es decir, no pueden tener ni acceso ni a la seguridad social. Y la población con capacidad de pago, el que se puede ir a un hospital privado. Ahí están los, digamos, los tres niveles. Ahora, los asalariados, que son IMSS e ISTE, hospitales de Pemex o todo, pues saben ahora mismo que tienen esa garantía, que son derechohabientes, que pueden del IMSS y pueden presentarse y decir, estoy enfermo, me siento mal, etc. El segundo grupo, el tercer grupo, perdón, es la gente que tiene lana, que tiene un seguro de gastos médicos, que puede ir al ABC o uno de esos hospitales, dependiendo de su ciudad, y pueden ahí tener atención. La gran problemática es qué va a pasar con este segundo grupo, que son el de los autoempleados, que es este mismo grupo, que hoy está muy preocupado porque no entra en ningún esquema de apoyo, no entra en ningún esquema de financiamiento, de préstamos, gente que va por su cuenta, gente que tiene un negocio, pero no está registrado para tener servicio. A lo mejor sus empleados sí, pero el dueño no. Fíjense qué cosa. Bueno, aquí el asunto es qué va a pasar con ellos. Pueden ir a la Secretaría de Salud Federal, a los servicios de salud estatales, y nada, pues reclamar que el Insabi los atienda. Están ahora mismo, y paso al siguiente tema, para ligarlo porque van ligado. Miren, hay manifestaciones de médicos, enfermeras, camilleros, personal médico en distintas unidades de salud en el país, siguen manifestándose, las demandas son las mismas, no tienen material elemental para atender pacientes de COVID-19. Ya no digamos pacientes convencionales de otras enfermedades, que tampoco tienen todos los elementos, pero ahorita la preocupación es esta, no tienen para atender a la gente de COVID, ¿correcto? Ahora, a pesar de que haya hospitales que van a atender exclusivamente COVID-19, sigue sin haber insumos en las unidades que atienden a la población en general, y debido a esto las protestas se agudizan, porque hay carencias que están siendo denunciadas para enfrentar la emergencia sanitaria. Este jueves, por ejemplo, son imágenes que estamos viendo, trabajadores del IMSS en León, Guanajuato, se sumaron a las protestas, y todos los días hay protestas en distintas ciudades, no paran. Ayer miércoles, trabajadores en Aguascalientes, trabajadores de la clínica 2 del IMSS, se manifestaron para denunciar lo mismo, no tienen cubrebocas, no tienen gel, no tienen un equipo, todo mundo anda normal, y están comenzando a tener problemas. En Monclova, Coahuila, se registró un brote fuerte de médicos que se infectaron, unos están graves, otros ya perdieron la vida, y esto ha despertado todavía más inquietud entre la población médica en el país. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, nosotros hemos estado detrás del tema, si ustedes nos siguen en www.cidnoticias.mx, verán que llevamos una serie de seis notas informativas, distintas, sobre los problemas que está enfrentando el IMSS. ¿Por qué el IMSS? Porque el IMSS es la base, es la institución más grande de salud pública que hay en el país. Las autoridades del IMSS, la verdad es que no están informando con claridad por qué no están llegando los insumos a todas las clínicas y hospitales, a todas las clínicas y hospitales. Y la razón es que la estrategia es concentrar los muy escasos insumos que hay todavía en los hospitales que han sido ya designados para atender la emergencia de la pandemia. Además, a estos hospitales la instrucción para los directores es aquí están los cubrebocas en el 95, aquí están las caretas, aquí están los trajes, etc. Pero no los vayas a soltar ahorita a todos porque entonces se van a empezar a perder, porque hay poquitos. Entonces, poco a poco, en resumen, están mandando los insumos a los hospitales que ya han sido designados por la propia autoridad como hospital COVID o COVID-19. Hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social está anunciando que 80 hospitales del sistema IMSS-Bienestar comenzaron a dar atención a personas portadoras del COVID-19. Esto lo informó hoy el presidente en la mañana y anunció además que va a hacer visitas a este tipo de hospitales. Pero ya arranca, ya arrancó pues que finalmente los hospitales IMSS-Bienestar son los que activaron para que se conviertan en hospitales COVID. Además, ayer lo informó el subsecretario López-Gatell en la noche, algunos estados, o no algunos, los estados están haciendo la reconversión de hospitales de algunas clínicas y hospitales estatales para que sean hospitales que atiendan solamente COVID-19. Recuerdan que ayer les presenté aquí el caso de Azochiapan, en Morelos, que los pobladores se negaron a recibir ahí los enfermos. ¿Por qué? Porque el gobierno del estado de Morelos dijo este hospital va a ser COVID-19 solamente para atender ese tipo de enfermedades. La gente dijo no, si los traen los quemamos. Así fue lo que dijeron. Bueno, entonces, la razón y por eso va a seguir seguramente habiendo protestas es que están llevando los insumos que piden todos los trabajadores de todas las clínicas, los están llevando a los hospitales COVID-19. ¿Qué están diciendo los trabajadores de las otras clínicas? Está bien, el problema es que nosotros tenemos que recibir a los pacientes, vienen enfermos, traen tos, traen probable sintomatología y no tenemos lo elemental, lo necesario para poderles dar atención y nos podemos contagiar. Ese es el problema que hay en este momento. Ese es el problema. Y quisimos, digamos, hacer este resumen porque tenemos muchas solicitudes de trabajadores que están en sus manifestaciones que saben que en este medio le estamos dando cobertura a sus manifestaciones, nos mandan videos y hablen, por favor, digan que no nos están dando nada. Bueno, ojalá el IMSS les informe pronto cuál es la estrategia. Y no sé si esto los deje más tranquilos, pero por lo menos que tengan la información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!